Alcaldía Municipal de Tejutla Queremos presentarte imágenes de la cabalgata que se vivió en las fiestas tradicionales de Tejutla 2013 Un recorrido por la calle principal hasta llegar al parque central Imágenes cortesía de tu alcalde, el licenciado Rafael Tejada, el alcalde que trabaja por el pueblo El alcalde de Tejutla Bueno, 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 queremos enviarle un saludo muy especial Y en la ciudad de Hermosillo, hay una concentración, hay más carona una gente Que le viniera a un bello, entre 20 millones, que en presiones de compañeros Sí, efectivamente, hoy es el día dedicado a los ganaderos El gremio productivo del municipio Queremos invitar a todas las chicas que pasen adelante Adelante van a ir, sí, adelante van a ir el señor alcalde, autoridades, así como también las madrinas Las reinas que nos acompañan en esta oportunidad Las mujeres que se vengan pues aquí acompañando a nuestro alcalde en este momento Así que vamos a hacer dos filas, ¿verdad? Una a la izquierda y la otra a la derecha Vamos a ir bien ordenados para que vea toda la gente que somos rancheros, somos vaqueros Pero licenciado Rafael Tejada Así que ya saben, nuestros buenos amigos Nos están comunicando pues señoras y señores Acá en este momento Que estamos con esta grandiosa alegría Con este grandioso Cerveza Pilsener Señoras y señores Damas y caballeros Cerveza Pilsener La asociación de ganaderos de Tejutla Y la alcaldía municipal Se disponen en este momento a dar por iniciado esta grandiosa cabalgata de la Santorcha Felicidades desde ya a todos nuestros buenos amigos Y el agradecimiento por estar acá en esta verdadera noche de las Antorchas aquí en Tejutla El único lugar donde se realizan estas grandes actividades Muchísimas gracias a todos nuestros buenos amigos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Felicidades desde ya toda la gente linda! ¡Vienen los maqueros! ¡Interrida de Jutla! ¡Felicidades! 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 Cuando te dirán, parece que estoy soñando En la espalda, en los dos años, en el mar, en los dos años, en el mar, en los dos años, en el mar, Plantaron la rosa, y al ir pasando el tiempo, en el mar, se puso muy hermosa, que no protegía sus corazones. Las fiestas apenas las estamos inaugurando esta noche. Gracias, amigos ganaderos de La Reina, de Las Cañas, no sé si andan del Paraíso, y bueno, y de todos los lugares que andan, bienvenidos y gracias por apoyarnos. Igual agradecerle Roberto, el alcalde de La Reina también, por estar acompañándonos todavía en esta hora, en esta bonita actividad. Buenas noches, y no sé si llaman la artista, solo quiero, pues, agradecerle a Cate, que está por acá. Créemelo sinceramente, que traer caballos hasta aquí es un verdadero esfuerzo, y yo elogio la actitud de cada uno de los buenos amigos vaqueros, que han tenido en bien traer sus caballitos, fiel en la noche, y así lo van a ir a dejar, pues, a los corrales, para estar presentes en esta noche. Que mis brazos se vayan contigo, que los tuyos se vengan conmigo, nuestros caballos heridos, y decirte mil cosas secretas, que no escuchen tus propios oídos. los tuyos se ven. Si me muestro, por Dios nuestro suelo. Y, que así hagan, te dan todo mi amor. Que mi alma, se vaya contigo, que contigo está tu corazón. Y pide que me hable y me vuelvo a sentir el río Y allá se me ha dado en la ciudad Y en el cielo se me ha dado al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más A viciar la policía, practicar Los periodistas y el álbum que manjerran Algo le puede pasar Y esto, de eso ya está un poco de mal Escuchen ¡Viva los pensioneros! ¡Dice! Si dices que ya no me quieres Que tienes nuevos amores Cuando te sientas solido Chiquito no vas a llorar Mi amor Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quitar Y esto, de eso ya no me quieres ver Yo voy a darle muchos corazones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!